El día de ayer, domingo 28 de julio del 2024, expresaron su voluntad absoluta eligiendo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Para el periodo 2025-2031, conforme lo previsto en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos pretendieron generar violencia. Fueron muchos los ataques a nuestro sistema electoral, pero la capacidad técnica, la moral y la ética del personal del Consejo Nacional Electoral vencieron todos los obstáculos. Agradecemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y a los cuerpos de seguridad del Estado por garantizar la seguridad y la paz antes, durante y después, con éxito de este proceso electoral. Extendemos un especial reconocimiento y agradecimiento a todas las misiones de veedores internacionales y nacionales que nos acompañan. Solicitándole en nombre del Consejo Nacional Electoral que sean portavoz ustedes de los que vivieron aquí en Venezuela durante estos días. Muchos tienen varios días aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra querida patria, que es también la patria de cada uno de ustedes. Hoy, 29 de julio, nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad 5.892.464. postulado por la organización política con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos que lo apoyaron, quien obtuvo la mayoría relativa de votos válidos de esta elección, resultando electo para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se hace entrega del acta de totalización, adjudicación y proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, credencial Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 39, 391 y 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electoral, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad B5892464, postulado por las organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela. Como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024, para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en los artículos 228-230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. en la ciudad de Caracas, a los 29 días del mes de julio del 2024. Aplausos. 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 Nosotros nos fuimos a cantarle cumpleaños al comandante Chávez, no sé si lo vieron. Creo que no se publicó nada. ¿Sí se publicó? Fuimos sus hijos y sus hijas, sus hijas, nietos, nietos biológicos y los hijos de la vida, las hijas de la vida. En perfecta unión popular militar policial, cívico militar policial, abrazados. La fuerza del pueblo que encarnamos, la fuerza militar soberana de Venezuela, siempre firme, y la fuerza de la policía con el nuevo concepto bolivariano. Y luego nos fuimos a descansar. Yo dormí seis horas. Está bien, ¿verdad? Descansé. Dormí como un niño recién nacido. Porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica, y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. el poder soberano electoral de Venezuela quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie. y digo soy Nicolás Maduro Moros cédula de identidad 5 8 9 2 4 6 4 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad a la unión nacional a través del diálogo y a ser irreversible como este resultado a ser irreversible la paz la igualdad la independencia nacional la dignidad de un país que sea irreversible y grande Venezuela eso es lo que tiene que ser irreversible la paz y la unión entre todos y todas saludo al pueblo que está en las afueras del consejo nacional o nacional electoral estuve unos minutos con ellos saludándolos mujeres niños hombres que se han apersonado ante el CNE para este acto oficial quiero saludar de manera muy especial a el cuerpo diplomático del país embajadores embajadoras respetados queridos excelentísimos encargados de negocios saludar a los más de 900 invisibles porque las redes sociales dominantes y hegemonizadas por el imperio han hecho invisibles a los veedores internacionales que han venido a Venezuela invisibles mi saludo especial ustedes los invisibles hagan visible lo que vieron en Venezuela más de 900 veedores internacionales de más de 100 países pero como vinieron a respetar a Venezuela son invisibles para los medios y redes hegemónicas han hecho un gran trabajo de recorrer el país también quiero saludar bueno el doctor elví amoroso presidente del CNE rectores rectoras del consejo nacional electoral doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional doctora beatriz rodríguez presidenta del tribunal supremo de justicia doctor tarek william satt presidente del consejo moral republicano y fiscal general de la república doctor alfredo ruiz angulo defensor del pueblo licenciado peraza machado contralor general de la república doctor daniel ramírez defensor público general doctora delci rodríguez vicepresidenta ejecutiva ministros ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes presentes compañero capitán bolivariano diosdado cabello rondón primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela y jefe del bloque mayoritario de la asamblea nacional a todos los artistas presentes que han hecho brillar las jornadas de todos estos días quiero saludar de manera muy especial a las fuerzas que conformamos el gran polo patriótico Simón Bolívar las fuerzas políticas sociales culturales espirituales de una fuerza como el gran polo patriótico que ha cabalgado todos estos años de manera continua perseverante unitaria y que ha sabido sumar en el transcurso de los años desde las fuerzas más entradas en años hasta los movimientos y partidos que recientemente han surgido como alternativas de izquierda progresistas revolucionarias de avanzada que interpretan los cambios que el país va experimentando saludo en primer lugar al Partido Socialista Unido de Venezuela al glorioso y legendario Partido Comunista de Venezuela PCB al partido fundado por el maestro Prieto con mi padre al lado el movimiento electoral del pueblo MEP al partido de mis hermanos y hermanas en Cristo organización renovadora auténtica ahora al partido Patria para Todos al partido Unidad Popular Venezolana UPV de Linarrom al movimiento revolucionario Tupamaro al partido Podemos al partido Alianza para el Cambio al movimiento Somos Venezuela al partido Verde al movimiento Futuro y al partido Enamórete Venezuela trece movimientos fuerzas políticas de primer nivel que conforman esta plataforma venezolanista progresista de avanzada y revolucionaria el gran polo patriótico Hay que felicitar al pueblo de Venezuela porque supo encarar una vez más el reto de ir a una campaña electoral en las condiciones más duras que se puede hablar nuestro pueblo tuvo que ir a una campaña electoral bloqueado agredido ocho años de agresión externa e interna que se sintieron en los cimientos más profundas del hogar venezolano del hombre y la mujer de pie difícil imaginar que un país agredido bombardeado con los misiles de una persecución un bloqueo y sanciones criminales contra la sociedad y contra su economía convocara a un proceso como el que se ha convocado en Venezuela nosotros somos hombres y mujeres formados en el constitucionalismo social bolivariano somos gente de leyes aferrados a esta constitución hermosa que trató también de ser evitada impedida y luego asesinada en estos años que hemos vivido a nosotros nos mueve una idea muy profunda de patria de dignidad de honor venezolanista a nosotros nos mueve sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro de amor por la historia gloriosa que se ha levantado de este lugar de Sudamérica llamado Venezuela nunca nunca nos ha movido el odio al contrario hemos sido víctimas siempre del odio de los poderosos del deseo de venganza y la violencia de los poderosos no es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando se está intentando imponer en Venezuela un golpe de estado nuevamente de carácter fascista y contra revolucionario yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0 ahora no como dice la historia no que se presenta como tragedia y luego como comedia parece que lo dijo Hegel y luego Omar lo popularizó la historia se presenta como tragedia primero y luego se repite como comedia ya nosotros vivimos esto esta película la vimos la misma película pero con un guion parecido los protagonistas somos los mismos por un lado el pueblo que quiere paz democracia prosperidad progreso y por otro lado élites llenas de odio con un proyecto contra revolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense en el año 2019 buscaron la institucionalidad para dentro de la institucionalidad la asamblea nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al imperio norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó y como terminó esa película en daño al país daño a los humildes daño a la economía pero el final de esa película la conocemos quizás tarda un poco dos tres cuatro años donde un grupo de países los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado toda la ultraderecha fascista el grupo Vox de España Álvaro Uribe Vélez Iván Duque de Colombia el nazi fascista sociópata de Milay Bolsonaro la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela por encima de la constitución a un presidente espurio utilizando la institucionalidad del país la asamblea nacional hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela una especie de película Guaidó 2.0 pero les digo a los complotados a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad esta vez en Venezuela se respetará la constitución se respetará la ley y no se impondrá ni el odio ni el fascismo ni la mentira ni la manipulación no se impondrá no solo nuestro pueblo tuvo que enfrentar un proceso electoral de estas características el candidato electoral principal que ha resultado ganador tuvo que enfrentar una campaña electoral sometido a la persecución y al intento permanente de asesinato de asesinato se intentó en varias circunstancias en el mismo momento en que nosotros conversábamos con el gobierno de los Estados Unidos desde mayo del año pasado se intentó asesinarme en cinco oportunidades 2023 mientras el gobierno de Estados Unidos de manera falsa hipócrita sobre la mesa ponía un conjunto de elementos que luego constituyeron un acuerdo firmado que incumplieron en todas sus partes característica principal de la diplomacia imperial la diplomacia del engaño de la mentira de la conspiración mientras más un imperio te sonríe cuídate porque el puñal lo tiene en la espalda y si te volteas te lo clava por la espalda este año en los primeros meses se develó y se conoció públicamente cuatro intentos de magnicidio de atentados contra mí uno de ellos cuando apenas empezábamos lo que pudiera ser la pre-campaña en el mes de marzo están capturados convictos y confesos quienes me iban a ametrallar a una masa de gente en Maturín ellos confiesan que lo iban a hacer pero que no era contra mí convictos y confesos militantes directos de estos grupos de ultraderecha cuando vine a este consejo nacional electoral a inscribir la candidatura del gran polo patriótico develamos una hora antes gracias al pueblo la mano de Dios se expresó a través de la inteligencia popular detectamos a dos pistoleros con 9 milímetros a 20 metros donde yo me iba a parar a conversar con el pueblo están convictos plenamente y confesos plenamente y venían a ametrallar fue capturado quien los preparó los financió y declaró que el objetivo de ellos era ametrallar a la masa que estaba allí para que el primer acto de campaña que era la inscripción fuera un baño de sangre yo estoy convencido absolutamente y lo he conversado con el fiscal general que además de ese objetivo tenía el objetivo de intentar atentar contra mí así empezó y pese a todos estos elementos mantuvimos el clima electoral la campaña electoral en un ambiente propositivo movilizador con un mensaje de unión de diálogo de amor perseveramos en un mensaje venezolanista de reivindicación de los valores de un pueblo que ha sabido resistir con una gran capacidad de resiliencia para todas las circunstancias que le ha tocado y nos fuimos a las calles porque yo dije públicamente y ante mí mismo me lo dije y se lo dije a Silvia mi esposa aquí presente no nos van a sacar de las calles no lo voy a permitir nos vamos a las calles al encuentro con la gente a levantar la conciencia la fuerza este plan lo conocemos si es verdad que la película más reciente es la que acabo de decir una película de mentiras de fraude de corrupción la película Guaidó como engañaron al mundo como engañaron como me dijo el representante del presidente Donald Trump Guaidó es un imbécil que nos ha engañado mil veces como robaron a manos llenas porque ese grupo ha convertido la conspiración interna en Venezuela en un gran negocio un gran negocio para hacerse multimillonario todos están multimillonarios Leopoldo López en Madrid Julio Borges Guaidó Antonio Ledesma La Sayona todos están multimillonarios a costa del sufrimiento de un pueblo a costa de la conspiración permanente a costa de la búsqueda y siembra del odio en el corazón de venezolanos y venezolanas que lamentablemente en distintas coyunturas han creído en sus mentiras cuántas veces se los han engañado cuántas conspiraciones hemos derrotado en Venezuela ayer se dio la batalla definitiva contra el fascismo en estas tierras y la ganamos le ganamos al fascismo al odio a los demonios y demonias le ganamos le ganamos con la verdad con el pueblo con la constitución y tendrán que respetar la ley y la constitución y las instituciones actuar para cuidarle la paz al pueblo y hacer de la paz un hecho irreversible que nadie vacile que nadie dude es el rostro endemoniado y decrépito del fascismo ya le hemos visto ese rostro varias veces en el año 2002 se dio en Venezuela un golpe de estado que siempre hay que recordar porque al pasar del tiempo tratan de taparlo de invisibilizarlo muchos de los presentes aquí o de los que nos escuchan pudieran no recordar aquella conspiración el comandante Chávez venía por la senda de los triunfos había triunfado el 6 de diciembre en el año 98 como presidente convocó a constituyente en un referéndum ejemplar el 25 de abril del 99 se eligió la constituyente en julio 30 de julio del 99 no 25 de julio del 99 la constituyente hizo su tarea esta constitución es la primera de la historia de Venezuela que se debate con el pueblo en mesas amplias de trabajo y es la primera de la historia en Venezuela que se consulta y se vota con el voto popular la primera de la historia nunca antes nadie había convocado un proceso constituyente popular y democrático se aprobó un 15 de diciembre en medio de un diluvio que provocó la tragedia más grande que se recuerda por un diluvio de esas características se aprobó con el 72% de los votantes luego el comandante Chávez fue a elecciones fuimos a elecciones llamadas de re-legitimación porque los nuevos poderes se establecieron a través de esta constitución y se tuvo que elegir al presidente entonces por 6 años ya él tenía un mandato de 5 años pero tuvo que ir a la elección de 0 se eligió la nueva asamblea nacional unicameral el nuevo poder legislativo se eliminó el senado que era un antro de corruptos y de bandidos se estableció la defensoría del pueblo y se establecieron las nuevas instituciones se estableció el poder electoral por primera vez en la historia de Venezuela tomada de la idea de Bolívar en la constitución del año 26 en Bolivia se estableció el consejo moral republicano el poder moral de la nación 5 poderes ahí en Venezuela saben bien los embajadores y las embajadoras es una novedad constitucional creada en nuestro país luego fuimos a las elecciones y las elecciones que tenían que realizarse en el mes de mayo fueron hackeadas saboteadas de manera es profeso las investigaciones arrojaron que se pretendía que no hubiera elecciones de re-legitimación para intentar un zarpazo contra el comandante Chávez se reprogramaron se rehicieron los mecanismos electrónicos del CNE de entonces y se realizó la elección el 30 de julio y las fuerzas bolivarianas del polo patriótico tuvimos un triunfo bello grande se llamó las elecciones de la re-legitimación luego en diciembre se hizo el primer referendo el referendo sindical para democratizar el movimiento sindical venezolano quiere decir que veníamos en una senda de victoria democrática de debate de diálogo en el año 2001 con el arranque con la llegada de George Bush George W. Bush a la Casa Blanca comenzó un proceso de conspiración y un giro en la política exterior estadounidense hacia pudiéramos decir posiciones de derecha extrema radical con el arranque de la guerra de Afganistán sucedió un hecho importante marcador que fue el arranque de los bombardeos a la capital a Kabul y sucedió que en una oportunidad en una locución pública el presidente Chávez mostró unas fotografías publicadas aquí por el periódico 2001 del bloque de armas donde aparecía cuatro niños asesinados por un misil enviado por la fuerza aérea de Estados Unidos y el padre llorando el padre los había dejado en su casa y salió a comprarles comida y desde el mercado escuchó la explosión y cuando volvió a su casa vio a sus cuatro niños tirados en el piso muertos y el comandante Chávez dijo así no terrorismo no esto es terrorismo de Estado y fijó la posición de Venezuela con valentía luego 20 años después Estados Unidos se retiró huyendo de Afganistán después de haber destruido Afganistán pero la primera voz que se levantó en el mundo fue en Venezuela eso provocó la ira del imperio recuerdo muy bien Diosdado recuerda también tú eras ministro de la presidencia Diosdado y recuerda muy bien la visita del entonces embajadora de Estados Unidos de Norteamérica Reina Donna Reina quien fue recibida urgente porque fue un llamado urgente traigo un mensaje urgente de la Casa Blanca ella había viajado a Washington y venía con un mensaje y se sentó en el despacho número uno y el presidente Chávez le dijo buenos días embajadora por favor dígame y la embajadora sacó un papel y le dijo le traigo un mensaje de la Casa Blanca primero repudiamos las declaraciones de usted sobre segundo pedimos que usted se retracte de inmediato tercero comandante Chávez le dijo un momento comandante Chávez nos cuenta y el canciller de la época que la señora temblaba temblaba le dijo un momento un momento embajadora disculpe sé que usted es una dama es embajadora la respeto pero usted está hablando con un presidente de un país soberano Venezuela no es colonia ni de Estados Unidos ni de nadie para eso agarre su papel y se va por esa puerta por donde entró y cuando usted aprenda a respetar al presidente de Venezuela usted vuelve a este palacio hasta entonces no la quiero volver a ver más nunca de este palacio Hugo Chávez fría la dignidad bolivariana eso provocó que la oposición que existía y que tenía sus diputados sus diputadas con la cual nosotros en la asamblea nacional hasta entonces nos entendíamos de un momento a otro de un giro y recordamos por allá en octubre una declaración extraña sin ton ni son de un tal Julio Borges le suena el nombre verdad fue el primero que salió a decir Chávez tiene que renunciar Chávez tiene que renunciar de donde saca este señor si venemos en un proceso todo ha salido perfecto la constitución se está instalando las leyes se están desarrollando fue el primer grito de guerra luego vinieron los otros luego vino la fe de cámaras de entonces y convocó a una huelga general el 10 de diciembre del año 2001 con carácter insurreccional y el pueblo trabajador venezolano los derrotó en las calles y por ahí se fueron por el caminito no el caminito de Guarena por el caminito de la conspiración nosotros obtuvimos pruebas como diputados el diputado Francisco Amelias el diputado Pedro Carreño la diputada Iris Varela la diputada Cilia Flores y mi persona obtuvimos pruebas y en enero del año 2002 denunciamos con pelos y señales con grabaciones en la mano mostramos audios y pruebas documentales de que en Venezuela se estaba preparando un golpe de estado con el manual del golpe de estado perfecto que le aplicaron al gran Salvador Allende ellos nos separaron continuaron y ustedes recuerdan todo lo que hicieron las movilizaciones que convocaron los conflictos que generaron los daños que hicieron y al final 11 de abril masáqueres provocadas con francotiradores traídos del exterior de la extrema derecha traición golpe de estado y se instala un viejito también otro viejito Pedro Carmon Estanga por ahí está parece un zombie saliendo estos días otro viejito yo amo a mis abuelos y abuelas y a los adultos mayores pero este tipo de seres zombies violentos de la extrema derecha se instaló y sin ton ni son dijo soy el presidente de Venezuela le quitó el carácter bolivariano constitucional a la república disolvió todos los poderes muchachos muchachas ustedes estaban muy jóvenes en un solo decreto disolvió la asamblea nacional quien tiene el poder en Venezuela para disolver la asamblea nacional nadie disolvió todas las gobernaciones rectores rector carlos quintero rectora rosal bajil rectora atme rector vizcaíno rector trujillano conrado disolvió el cne por decreto puedo yo disolver el cne como presidente primero que no era presidente disolvió todas las gobernaciones todas las alcaldías la fiscalía y el queso que había en la mesa también se lo comió y el mundo lo reconoció más de mil países quien lo visitó para reconocerlo en el despacho uno de miraflores que usurpó el embajador de los estados unidos de norteamérica y el embajador del reino de españa y listo y todos los medios de comunicación porque no había redes cnn y todos venezuela tiene nuevo presidente llegó un nuevo tiempo que es felicidad pero chávez se lo había dicho chávez le había dicho no hagan eso no subestimen nuestro poder nuestra voluntad no subestimen al pueblo no subestimen a los militares y en menos de 24 horas del golpe de estado este pueblo que chávez tenía contenido como yo tengo contenido al pueblo desde hace años como tengo contenido al pueblo desde hace años chávez nos enseñó a contenernos este pueblo que chávez tenía contenido cuando vio que secuestraron a su presidente que disolvieron todos los poderes y que se pretendía imponer un gobierno fascista en venezuela este pueblo se declaró en su reacción general popular nacional y no hubo títere que quedara con cabeza y el pueblo se fue a buscar a los militares y los militares se unieron en cada cuartel al pueblo y se dio creo que fue en argentina con perón que se dio un evento similar perón 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 yo soy peronista y evista mi gran perón y mi gran eva perón con perón voy con evita voy y vamos ellos también están con nosotros atención 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 maduro saluda a los soldados de perón yo amo argentina y la veo libre más temprano que tarde veo a argentina libre de nazi fascismo la veo libre no sé por qué pero la veo y la insurrección popular militar permitió en 47 horas capturar a Pedro Caramón Estanga a todos los golpistas restituir la constitución rescatar con vida al comandante Chávez que lo iban a sacar del país para matarlo y derrotar el golpe de estado fascista en 47 horas un récord un récord 47 horas y restituir el diálogo ellos no entienden de diálogo el fascismo no entiende de diálogo nosotros estamos claritos que nadie que nadie se engañe el fascismo no entiende de diálogo ni entiende de democracia ni de debate ni de respeto así que el fascismo se combate con la verdad la constitución y la ley no entiende ¡Gracias!